Cuba, que viva Cuba La Habana dice que es un patrimonio Y aparte, la Habana supuestamente es el último oso que nos quitaba la fase 1 todavía No hay agua, no hay agua Agua, queremos agua Pero aquí no va a pasar carro, ni va a pasar nada No hay agua Ya hay enfermedades, hay sarna, hay cosas La casa no hay agua, bueno nunca había La pipa nunca había demorado tanto La pipa nunca había demorado tanto el lima Ahora 15 días sin agua ¿Y cuánto va la pipa de agua? 20 pulas, 20 pulas para un poquitico ¿Aquí entramos a la casa? No es necesario, lo que nos hace falta es el agua Estamos aquí, si entran para acá hay duración de domicilio Duración de domicilio no, la patrulla no es necesaria Lo que necesitamos es agua Es agua lo que necesitamos No patrulla, mira, justo de patrulla Mira, es represión total, es justo de patrulla Cuando lo que tienen que tragar es justo de pipa Es agua, mucha patrulla Mucha patrulla, pero nada es agua Agua no hay Agua, algo tan esencial como el agua no existe Es patrulla Es patrulla, no, no, patrulla para acá, patrulla para allá Esto es adentro de mi domicilio Necesitamos agua, hermano Estamos adentro del domicilio aquí Agua, lo que necesitamos es agua Agua, si nos pueden traer el agua en las patrullas Bendiciones Están tratando de convencer a esa gente, pero eso es por gusto Eso es por gusto, los vecinos están tirando Pero esto tiene que resolverlo, esto tiene que resolverlo Agua de Habana, esto tiene que resolverlo la policía Agua de Habana, hermano, mira Arabia, no me acuerdo qué país De esos donó 30 millones ¿Me entiendes? Aquí en el noticielo Se informó que esos 30 millones eran para poner agua Para hacer los conductos La pila, sus viviendas, eso ¿Dónde están los 30 millones? Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba 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 para siempre Cuba para siempre